¡Qué bonito! Ahí estamos, ahí están todos los monstruos. ¡Dios mío! ¿Qué es esa cosa? ¿Eres un osito cariñosito? ¡Aquí te tengo tu cariñito! Hola amados y madas, espero que estén listos para más aventuras musicales porque hoy seguimos jugando mods de Friday Night Funkin', ¡claro que sí! Hoy vamos a estar jugando este mod que se llama My Funkin' Monsters que está inspirado en un juego para celulares que se llama My Singing Monsters que salió en el 2012, yo no lo conocía, busqué algunos gameplays, se ve bien interesante es un juego de celulares en el que tú pones a cantar a tus monstruitos es una locura y bueno, este mod está inspirado en eso, así que vamos a verlo, ¿no? vamos a ver de qué va Oikana Ahí está, MSN, vamos a ponerlo, solo hay Easy Hard, ah no, también hay normal, ya ok, vamos a jugarlo en Hard to do this, nos vamos al mundo de los monstruos ¡Qué bonito! Ahí estamos, ahí están todos los monstruos, ¡Dios mío! ¿Qué es esa cosa? Hola extraño, veo que estás despierto Ya sé, ya sé, tú no sabes qué ha pasado Nosotros los monstruos, estamos confundidos también Un portal apareció y te escupió a ti y a esa chica en la isla del aire Eres del mundo humano, ¿verdad? Bueno, bienvenido a nuestro mundo Nos encanta cantar y bailar Juzgando por tu micrófono, asumo que a ti también te gusta cantar Oh, lo entiendo Hicimos que nuestros monstruos investigadores Investigasen lo que pasó mientras ustedes estaban desmayados Y hemos descubierto que Solo podemos sumonear el portal si cantamos juntos Creo que el poder de las melodías puede traerlo de vuelta Lo único problema es que no tenemos ni idea de cómo, de qué funciona mejor en la isla Así que comencemos aquí ¿En qué isla funciona mejor? ¿Escuchan el fondo? Es hermoso esto Espero que te gusten las guitarras Si Bob comienza el conteo regresivo Vamos a darle Ahí va A ver, la musiquita supuestamente está inspirada en las canciones del juego para celulares Así que vamos a ver qué tal Oigan, voy a ver si mi control me sigue matando No, no me mata, ya, excelente No me mata, buenísimo A veces algunos mods me matan cuando uso este control A ver la musiquita Está hermoso Me encanta Qué buena música, me gusta Ya me dan ganas de jugar el My Singing Monsters para celulares, la verdad Provoca, oigan Hermoso ¿Y dónde está Girlfriend? ¿Es Girlfriend está tocando el piano? ¿Qué demonios? Tiene la bolífona Es DJ Girlfriend Es DJ Qué hermoso Uy, se vende la parte de locos, ¿eh? Creo Supongo, ¿no? Es como tres canciones segundas, ¿no? Cambia bastante, me gusta O sea, está bonita la canción Y me dan risa los monstruos Son todos felices, ¿no? Miren cómo sonríen los monstruitos ahí atrás Son unos, son unos buenardos Son, miren, todos sonríen ¿Gané? Uy, se acabó de golpe la La canción Dios mío, ahora estamos en otra isla contra el Yeti Dios mío, no me asustes así, Yeti Oye, tú eres el humano chiquitito Que salió del portal esta mañana, ¿verdad? ¡Bip! Ya veo Bienvenido a la isla congelada Veo que ya tienes una chaqueta Así que ya estás listo ¡Bip! ¡Bip! La canción de la isla del aire no funcionó, ¿verdad? Bueno, intentémoslo una segunda vez aquí ¿Te parece? Oye, ¿desde cuándo Digi le dejó su asiento de DJ a esa chica? ¡Bip! Estaba ahí cuando tú llegaste Qué raro que él dejara ese lugar ahí Uy, ¿qué pasa con Digi, eh? Parece que Digi es parte importante de la historia Sí, no importa, comencemos Escuchen ¿Escuchan? Hermoso, vamos Buena suerte y ten diversión Y diviértete, ok Estamos en la nieve ahora y ahí está Su versión normal, ya no da tanto miedo el monstruo A ver la musiquita del hielo Vamos a escucharla Y Girlfriend no tiene frío, por supuesto Ella es un demonio Ella es un demonio Ya lo sabemos eso, ¿no? Hermosa la musiquita Pam, pa, rom, pam Pam, pa, rom Ram, pa, rom, pam Una dificultad bastante moderada, debo decir, ¿eh? A pesar de que esté en Heart Está bastante manejable Pero bueno, generalmente es así hasta que llega la última canción Y todo se va al demon, ¿eh? Todito se va al demon en estos mods Vamos a ver Me encanta que canten al unísono, oigan Qué bonito Cuando hacen eso en los mods me gusta mucho, ¿eh? Pa, 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 pa Miren, uno de los monstruitos tiene su bongo ¿Lo han visto ahí? A la izquierda del hombre de nieve Qué hermosura, oigan Son bien buenos estos monstruitos Mirenlo ahí Con su bongocito, el pequeñín Uy, la música se está volviendo un poco loca, ¿eh? ¿Dónde? Ra, pa, pa Sencilla la canción, incluso la sentí un poco más fácil que la primera Dios mío, eres un monstruo, Dios mío Dios mío, hola Ahora, si mi teoría es correcta Esa voz Esa voz Hermoso, me encanta Me encanta, me encanta ¿Qué les puedo decir? Me fascina ¿Cómo canta? Mucho ritmo las canciones, ¿eh? Mucho ritmo, oigan Se quiere volver loco Pero nada que Boyfriend no pueda manejar, oigan Nada que Boyfriend no pueda manejar Ustedes tranquilos Ustedes relajados Que esto lo ganamos porque lo ganamos, oigan Qué bonito ¿Gané? O se viene la parte realmente locarda aquí, ¿eh? ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! ¿Se acabó? Oh, quería un poco más, ¿eh? Hermoso Bueno, fueron a su casa al parecer, ¿no? Miren, sí, regresaron al portal Ok Buen final Final feliz Final feliz Gran mod Gran mod Muy divertido Muy divertido Muy, 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 muy Muy bonito Muy bonito Y bueno, si les gustó Ya saben, dejen esos pulgarcitos arriba Si me quieren recomendar otros mods Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios también Vamos a mandar ya los tres saludos del video El primer saludo va para Rob Lop Que nos pide jugar en el mod de TrollJ Eso lo voy a tener en cuenta El segundo saludo va para Mauricio Ruiz Macías Que dice Girlfriend y Boyfriend el juego Todo piola Boyfriend y Boyfriend el mod ¿A quién nos madreamos hoy? Y el último saludo para Esteban Daniel Rivera Gómez Que nos pide jugar Henry Stickmin en Friday Night Funkin Eso también lo quiero jugar A todos ustedes les mando un enorme Enorme abrazo Y nos estamos viendo Madros y más Los quiero mucho Hasta la próxima chicos Muchas gracias